En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Entre hoy y mañana, podría solucionarse la huelga que mantiene paralizadas a 200 oficinas, juzgados y salas del Poder Judicial de Michoacán desde el pasado martes. El líder sindical, Fernando Gámez Piñón, informó que ya se tuvo un primer acercamiento con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, tendiente a dar solución a las demandas de los más de 1.100 trabajadores. Se acercaron con nosotros, ya tuvimos una primera plática y se quedó que entre el día de ayer y hoy nos iban a hacer una propuesta. Y bueno, pues yo creo que ya nada más estamos esperando que ellos nos llamen para saber cuál va a ser esta. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, dijo desconocer cuál será la propuesta que presenten las autoridades, pero exigió solución a las principales demandas. La operación en el desempeño de tu trabajo diario, esto para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Otra cosa es la seguridad en las sedes judiciales, porque con motivo de la inseguridad que está viviendo el Estado, bueno, pues tenemos temor que algo pueda llegar a pasar a algún compañero. Otra cuestión es una homologación a una prestación que tiene el Poder Ejecutivo y que por condiciones se nos tiene que otorgar a nosotros. Esto fue en el año 2013, cuando se debió haber cubierto, se venía cubriendo año con año y bueno, el único año que no se cubrió fue el año que acaba de terminar. Otra cuestión es, bueno, que se dote de todos los materiales necesarios a la gente que está en el interior del Estado para el desempeño de su trabajo. No, tienen que estar incluidas porque yo creo que es el punto medular de esta huelga. Pese a que el Consejo del Poder Judicial de Michoacán ofreció al sindicato 3.5 de incremento al salario y 1.2 a prestaciones, lo cual fue rechazado, Gámez Piñón afirmó que el tema económico no se está tratando, pues para eso tienen un emplazamiento para el día 17 de febrero. De febrero, nosotros yo creo que lo que estamos buscando en estos momentos, bueno, que se cumpla con toda esta situación o que se subsanen los errores que haya habido para que no vuelva a pasar. Gámez Piñón dijo que aún no ha habido respuesta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje respecto a su solicitud y apoyo de la 21 Zona Militar. Las únicas noticias que tenemos es que el Poder Judicial promovió un incidente de inexistencia de nuestra huelga basándose en argumentos falaces. Pidió la comprensión de la sociedad que pudiera estar siendo afectada y resaltó que los casos urgentes se están atendiendo en materia familiar y penal. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.